El caso de las perlas grises. La señora Fernández cumplía 50 años y esa noche recibiría a sus amigos más íntimos a cenar. De pie frente al espejo, de media luna, se contempló otra vez. Representaba a los 50, según Álvaro, su marido. Nadie diría que sobrepasaba la cuarentena, pero ella a veces dudaba de tales afirmaciones. Aunque la vida no le había sido difícil, ni mucho menos, sus ojos ya sin el brillo de la juventud, sus carnes un poco sueltas bajo la barbilla y esas malditas manchas en las manos revelaban a la futura abuela. Suspiró y terminó de acomodar sus cabellos en un moño. El vestido dejaba ver el cuello desnudo, empolvado y blanco, listo para recibir el regalo de Álvaro. Por supuesto que lo había elegido ella misma, y había sido la primera vez en su vida que una joya le producía tal placer. ¿Sería que los años le habían traído también un apego a las cosas materiales? ¿O era un inconfesado deseo de impactar a su amiga Lulú, que se jactaba siempre de tener las joyas más lindas de Santiago? Con una sonrisa derramó gotas de perfume tras las orejas. Adela, ¿no será un poco excesivo esperar a las doce de la noche para entregarte el regalo delante de todos? Oyó la voz de su marido desde el baño. Es parte del regalo, querido. El collar acompañado de la mirada de Lulú será mi fiesta. —¡Curiosa amistad la tuya con Lulú! —murmuró Álvaro, frunciando la nariz—. Terminaba de afeitarse. A las diez de la noche, la casa de los Fernández resplandecía de luces y flores. Los invitados comenzaban a llegar. Lulú, la primera, vestida de seda negra, con collar y aros de mostacillas que realzaban la palidez de su piel. Lo único de color en ella eran sus largas uñas rojas. Sergio, su marido, hombre barrigón y entrado en años, paseaba con aire distraído, mirando los cuadros colgados en las paredes. —¿Sigues admirando a Pacheco Altamirano, Sergio? —preguntó Víctor Astudillo, haciendo tintinar los hielos en su vaso de whisky. —Tú sabes, Víctor, que yo me entiendo más con número que con arte —le contestó Sergio, palmoteando el hombre del más bohemio de sus amigos. —Deberíamos asociarnos, Sergio —bromeó Astudillo. —Yo pongo mi ojo de conocedor, mientras tú un proyecto excelente. —Y este, si no me fallará. La dueña de casa lanzó una mirada disimulada a su marido. —Era el mismo Víctor de siempre a la casa de un negocio que le permitiera vivir y obtener dinero sin esfuerzo. —Estoy en tiempo de vacas flacas, amigo. —Sergio tenía cierto aire de preocupación. —Por primera vez me he quedado sin dinero para invertir, y te lo digo en serio. Astudillo levantó los hombros con desaliento, pero hizo un gesto con su mano como para quitar la importancia al asunto. Adela entonces ofreció. —¿Más whisky, Víctor? —Sí, gracias. Y si quieres, agrégame un par de cubos de hielo. En ese momento llegaban los tres invitados restantes, el matrimonio Gómez Jovial y Alegre, cantando a coro Cumpleaños Feliz, y Laura, la amiga soltera de Adela, que pasaba por una de sus crisis existenciales. —Les anuncio que me voy a Europa. —Santiago me ahoga, declaró Laura con sequedad. —Te ganaste la lotería, Laura. Invítame, bromeó Víctor, levantando su ceja derecha. —¿Lotería? ¡Ja! Esa siempre se la ganan los ricos. Víctor contestó, ella con un gesto escéptico. —Por suerte existen los créditos. —Pero los créditos hay que pagarlos, insistió Víctor. —Ese es problema mío, y no estoy de ánimo hoy para discutir asuntos materiales. —Venga un champán, querida Adela. Adela miraba el reloj con impaciencia y los invitó al comedor. Se sentaron en torno a una mesa ovalada, cubierta por un mantel de encajes. Dos candelabros de plata hacían juego con los cubiertos. Los Gómez, el alto y de bigotes tiesos, ella bajita y de anteojos, no dejaban de hablar ni de contar sus problemas domésticos. —Mi Martita sueña con un anillo como los de Lulú, pero yo le digo que primero está cambiar el auto y alfombrar la casa. —Dijo Gómez, moviendo sus bigotes al hablar. Martita, para apoyar a su marido, estiró su mano desnuda y dijo con mucha suavidad. —Mientras tanto, me estoy dejando crecer las uñas. Víctor hizo tintinear los cubos de hielo dentro del vaso. —Muy interesante la conversación, pero permítame interrumpirlo para excusarme por seguir cenando con whisky en lugar de vino. —No me gusta mezclar. —Antes, la salud que la buena educación, bromeó con estruendo Gómez. En ese momento, Adela miró el reloj por segunda vez en la noche. Eran casi las doce. Hizo una seña disimulada a su esposo. Álvaro entonces alzó las manos y pidió silencio. —Adela, ¿qué prefieres? ¿La sorpresa antes o después de la torta? —¡Sorpresa! —exclamó Adela fingiendo asombro, aunque inconscientemente tocó su propio cuello. —Por favor, ahora no quiero ni pensar en las velas que traerá la torta. Álvaro insistió en que no debía faltar ni una. —¡Hay tantas velas! ¡Qué horror! —se escuchó musitar a Lulú. Álvaro dijo permiso y se puso de pie. Demoró unos segundos en sacar un estuche negro de su bolsillo ante una audiencia expectante. Adela no contenía su nerviosismo y miraba a Lulú de reojo. Cuando Álvaro abrió el estuche, catorce ojos estaban fijos en él. —¡Oh! —fue el murmullo general cuando apareció la joya. Tres vueltas de perlas naturales grises y tornasoladas cubrieron en un instante el desnudo cuello de Adela. —¡Querido, cómo pudiste! —gracias —dijo Adela, poniéndose de pie para besar a su marido y observar a hurtadillas la expresión de su amiga. —¡Vaya! Este sí que es un marido espléndido. Una sola de esas perlas pagaría mi viaje a Europa de ida y vuelta —comentó Laura amargada. —¡Alégrate, mujer! ¡Alégrate! No siempre una vida, una amiga. Cumple cincuenta años —observó Lulú. —¡La torta, la torta! —pidió en ese momento la señora Gómez con tono infantil. —¡No te apures tanto, Martita! Antes frindemos por esas perlas. Hacía tiempo que no veía algo tan bello y auténtico —interrumpió a Víctor levantando su vaso de whisky. —Tienes una fortuna en tu cuella, querida Adela —comentó Sergio. —Supongo que lo habrás asegurado. —Álvaro —aún no —contestó el aludido. Los Gómez, mientras tanto, observaban en silencio y abstraídos la triple hilera de perlas grises y nacaradas. En ese momento entró un enguantado mozo con una enorme torta entre sus manos. —¡Apaguen la luz! —ordenó Álvaro. Martita Gómez se levantó y se acercó al interruptor. Bastó un movimiento para que el comedor quedara absolutamente iluminado por la luz de las cincuenta velitas. Adela se puso de pie y se acercó a la torta. Los otros la rodearon, sopló y cuando apagaban la última, cinco pequeñas llamas, todos gritaron y Adela se sintió abrazada por sus amigos. Entre besos y felicitaciones pasaron algunos segundos hasta que alguien nuevamente dio la luz. En ese momento se oyó un grito. —¡Mi collar! Los invitados estaban ahora sentados en el living. Adela, en un sillón, miraba pálida y nerviosa a su esposo que se paseaba a lo largo del salón. —Si es una broma, ya dura demasiado —dijo Álvaro con voz seca. —Ese collar me ha costado varios miles de dólares y debe aparecer ahora. —¿No sentiste nada en el cuello? —inquirió la señora Gómez con una mirada asustada tras sus gruesos anteojos. —Bueno, todos me abrazaron. —Solamente que no, no sé. —Estoy tan confundida —gimió Adela. —Tienes que pensar bien, Adela —habló Álvaro. —Esto no es broma. —Alguien tiene el collar y de eso no tengo la menor duda. —¿Por qué no comienzas por interrogar al mozo? —preguntó Lulú, molesta. —Eliseo está fuera de cuestión —replicó—seguro y aún más serio el dueño de casa. —Está con nosotros hace veinte años y pongo mis manos al fuego por él. Además, en ese momento se había retirado. —Manos al fuego —dijiste —saltó Adela con la voz agudiza. —Eso era. —¿De qué hablas? —preguntó la voz tensa de Sergio a su lado. —Manos, pero muy heladas. Eso fue lo que sentí en el cuello. Unos dedos muy, muy helados. Y luego el pequeño tirón. Miró trémula a su esposo. Álvaro observó a sus invitados uno por uno y se decidió. —Amigos míos, tendré que llamar a la policía, porque entre ustedes está el ladrón. Lo que siguió mientras el dueño de casa se dirigía al teléfono no es difícil de adivinar. Voces aireadas, un intento de desmayo de Laura y sollozos de Lulú. Los gómez muy juntos se abrazaban. Laura, recostada en el sillón, miraba con terquedad a un punto fijo del cuadro de Pacheco Altamirano. Lulú, con ojos ausentes, jugueteaba con sus cadenas de oro. Víctor sostenía firme el vaso de whisky, con hielo que no había abandonado en toda la noche. Sergio, por su parte, sentado junto a la dueña de casa, movía nervioso el pie, frunciendo el seño. Pronto se oyeron las campanillas del timbre de la policía. Cuando el inspector Soto interrumpió en el living, el dedo de Álvaro apuntó a uno de sus invitados. —Creo, señor inspector, que esa es la persona culpable. Y sucedió que no se equivocaba. Las pesquisas del inspector, famoso por su eficacia y también por sus grandes orejas, corroboraron su afirmación. Y bien, lector, ¿podrías deducir tú, al igual que Álvaro, quién es el ladrón y que lo delató? —Gracias.